El juez esperando que están listas, SITIU LA SALIDA EN EL CLÁSICO DE LA FAMILIA NAVARRO, PUNA ALEGRE RÁPIDAMENTE A LA PUNTA BLUMECINA, SE LE ACOMORA EN EL SEGUNDO LUGAR, EN EL TERCER PUESTO POR LA PARTE INTERIOR, VIENE ACOMORANDO SE TU Y MIHA CUANDO FALTA 1.100 METROS, PUNA ALEGRE CON DOS CUERPOS, EN EL SEGUNDO LUGAR, SIGUE POR LA PARTE INTERIOR TU Y MIHA, IVONZETA EN EL TERCERO, CON SITIU MUSEY EN EL CUARTO AFUERA, VA QUERANDO BLUMECINA, MÁS ATRÁS, VIENE ACOMORANDO SE BELA HATEN OUJA, CUANDO FALTA 900 METROS, EN 23.4, CUNA ALEGRE, CUERPO Y MEDIA EN LA DELANTERA, TU Y MIHA, SALI A BUSCARLA AFUERA, SITIU MUSEY, ESTA EN EL TERCERO, DESPUÉS VA QUERANDO IVONZETA, QUINTO VA QUERANDO BLUMECINA, DESPUÉS, TRATA DE MOVER LA OQUISTORNA, CUANDO FALTAN 600 METROS, CUNA ALEGRE, MANTIENE UNA CABEZA POR LA PARTE INTERIOR, BLUMECINA PIDIÓ PERVISO, EN EL TERCERO PUESTO VA QUERANDO CUNA ALEGRE, DESPUÉS VA QUERANDO PISTY MUSIC, ADELANTE SE FUE BLUMECINA, MANTIENE LA DELANTERA POR UN CUERPO TUY Y MÍA, ESTA EN EL SEGUNDO LUGAR, EN EL TERCERO PUESTO POR FUERA, VIENE APARECIENDO QUIN CHANNEL, O LA PARTE DE AFUERA, A 250, EN LA PARTE DE AFUERA, NO ESTÁ PIDIENDO PERMISO, QUIN CHANNEL VA DOMINANDO LA CARRERA, EN EL SEGUNDO VA QUERANDO BLUMECINA, EN EL TERCERO TUY Y MÍA, ADELANTE ESTÁ QUIN CHANNEL, MANTIENE 3, 4, 5 CUERPO, EN EL CLÁSICO DE LA FAMILIA NAVARRO, GANA FÁCIL QUIN CHANNEL, SEGUNDO PARA BLUMECINA, EL TERCERO ESTRECHO AHÍ, BONZETA, CON EL EJEMPLAR TUY Y MÍA, MÁS AFUERA, LLEGA EL EJEMPLAR, VELA ARENO, YA EN EL ÚLTIMO CUNA ALEGRE. EN EL HIPÓDROMO DE LAS AMÉRICAS, MÉXICO, HOLLYWOOD PARK Y SANTA ANITA, ORGANIZADOR DEL STUTBOOK DE PANAMÁ EN 1941, SU SUEÑO, LA CONSTRUCCIÓN DE UN HIPÓDROMO MODERNO, LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS MÉTODOS, LAS GARANTIAS PARA LOS ASOCIADOS Y PARA LOS CABALLOS, DONDE PUDIERAN DESARROLLAR AL MÁXIMO DE SUS ESFUERZOS CON EL MENOR PELIGRO PARA SUS GREMIOS. SU HIJO, RAMÓN NAVARRO DIEZ, QUE EN PAZ DESCANSE, FUE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE DUEÑOS DE CABALLOS, ENTRENADOR, PROPIETARIO Y GERENTE EN EL HIPÓDROMO PRESIDENTE REMÓN, IMPLEMENTANDO EL SISTEMA DE RAYOS X, LA CLÍNICA VETERINARIA, LA JUGADA DE LA COMBINADA E INICIÓ LOS ESTUDIOS DE LA RECORDADA, EXITOSA Y ENTUSIASTA JUGADA DE LA POYA. SI PANAMÁ ES LA CUNA DE LOS MEJORES JINETES DEL MUNDO, DON MON NAVARRO TIENE PARTE DEL MÉRITO AL GESTIONAR LOS CONTRATOS EN ESTADOS UNIDOS JORGE VELÁSQUEZ, LA FIT PINCAI JUNIOR Y VÍCTOR TEJADA. SU HERMANO ERNESTO NAVARRO DIEZ SIGUIÓ EL ENTUSIASMO HÍPICO COMO PREPARADOR Y PROPIETARIO, SIENDO GANADOR DEL CLÁSICO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN 1961 Y DEL CLÁSICO FRANCISCO ARIAS PAREDES VELOCIDAD EN 1962. EN LA ACTUALIDAD, LA DINASTÍA CONTINUA CON ERICK NAVARRO, PROPIETARIO Y PREPARADOR, GANADOR DE EVENTOS CLÁSICOS EN EL LIPISMO NACIONAL. SU MAYOR LOGRO HASTA EL MOMENTO HA SIDO LA VICTORIA CON LALA G EN LA PRIMERA COPA DAMA DEL CARIBE EN PUERTO RICO EN EL AÑO 2002. INICIAMOS CON LA PREMIACIÓN. EL SEÑOR JUAN PABLO NAVARRO MEDINA ENTREGARÁ EL TROFEO DEL TRIUNFO AL PROPIETARIO QUE SERÁ RECIBIDO POR LA DOCTORA DOLEY DE MOTA. CONTINUAMOS CON LA SEÑORA MIRNA NAVARRO CONTRERAS, QUIEN TIENE UN OBSEQUIO AL PREPARADOR DAVID YAO. LLEGA EL TURNO DE OSCAR MANUEL SÁNCHEZ NAVARRO JUNTO A MANUELITA NAVARRO BAIARINO, QUIENES ENTREGARÁN UN OBSEQUIO AL JINETE JOSÉ MORELOS, EL CUAL SERÁ RECIBIDO POR SU HERMANA NORIELIS DENIS. SEGUIDAMENTE IRENE SOSA NAVARRO TIENE UN OBSEQUIO AL MOZO DE CORRAL RAFAEL RUIZ. LLEGA EL TURNO DE RAMÓN NAVARRO CHIARI CON UN OBSEQUIO PARA EL PALAFRENERO ANTONIO TOMAS. Y FINALIZAMOS LA ENTREGA DE LOS OBSEQUIO CON RICARDO NAVARRO DÍAS, QUIEN TIENE UN OBSEQUIO PARA EL PONYBOY JOSÉ DE LA ROSA. MIGUEL QUEDAS CON LOS HOMENAJEADOS DE ESTE EVENTO. Así es, Julio. En esta oportunidad nos acercamos al doctor Montimota Queen Channel llevando este clásico dedicado a la familia Navarro y en esta oportunidad tuvo la diferencia José Morelo. Es correcto. Estamos muy contentos. Primero que todo, gracias a Hípica de Panamá. Gracias a todos los hípicos por estar esta tarde aquí y a la familia Navarro que siguen haciendo patria y siguen haciendo hípica. A pesar de las vicisitudes que tenemos todos los días aquí en la Hípica de tener cuatro generaciones, es una familia pujante en este deporte y estamos muy contentos y muy honrados en haber ganado el clásico el día de hoy. Muchas felicidades también para el entrenador David Yao, para mi socio Rafael Ruiz y para todo el equipo que está atrás de esta victoria. No era una victoria fácil, partimos el carril uno, pensamos que iba a ser un poquito más complicado, pero con la diferencia del jinete tuvimos suerte el día de hoy. Felicidades por la victoria David Yao. Una victoria importante de Queen Chanel. En días pasados usted me hablaba en la oficina la diferencia iba a ser Morelos y hoy lo tuve en este clásico dedicado a una familia y mucha tradición como es la familia Navarro. Gracias por la entrevista. Bueno, este clásico se lo dedico a Dios y al señor Monti y al señor Rafa que me dan la oportunidad de entrenar su caballo y conozco bien a Erick Navarro y a su papá, casi toda la descendencia de ellos y es bien merecido el clásico que le han dedicado a ellos. Sobre los últimos 50 metros Queen Chanel con esa gran fuerza esta oportunidad. Ganaba la yegua ya, ya nada más ya venía caminando a recibirla porque ya sabía que ya ganaba. Felicidades por esta victoria David Yao. En nombre de la familia Navarro, Erick Navarro, felicidades nuevamente y Pique Panamá. La administración que dirige Carlos de Oliveira está haciendo este homenaje tan especial a una familia de mucha tradición por muchos años como es la familia Navarro. Felicidades a todos, a los dueños, al preparador, tremenda carrera, felicidades, uno 28, un tiempo lento, la lleva demostró que tiene lo que ella tiene, felicidades al equipo de trabajo y gracias a Codere por estar siempre pendiente con el clásico de mi familia. Ahora en esta oportunidad me incluyeron a mí, así que ahí fue a venir Navarro para rato. Felicidades, muy emocionado en este homenaje, levantemos la copa del brindis, salud a la familia Navarro en estos homenajes que la Ípica le rinde en este día. Vamos a los estudios con los compañeros, mayor información de la Ípica Nacional. Adelante.